Música Y continuamos entonces con parte de lo que es Secretos del Mar de Bigel, sur argentino, de la gente que está haciendo investigación y que colabora con la Universidad de Ushuaia para ver qué hay debajo del agua. De esta forma nos estamos despidiendo hasta el año que viene. Que tengan un muy buen inicio del 2018. Música Nuevamente estamos en comunicación con quien se dedica a bucear deportivamente, pero que se dedica también a hacer hermosas fotos, buenos videos y colaborar con la Universidad de Ushuaia. En esta ocasión quería que nos hablaras un poquito de qué son los equinodermos. Bueno, los equinodermos son una especie, es una familia de invertebrados que digamos que junto con los peces creo que son de los más comunes porque esto incluye a las estrellas de mar, a los erizos que son creo que de los más famosos y después a otros animales que son los pepinos, las ofiuras y los lirios de mar. El equinodermo más famoso digamos es la famosa estrella de mar que lamentablemente es uno de los animales que mucha gente cuando bucea o cuando va a playas del Caribe los agarra y se saca fotos con estos bichos y es algo que no está bueno para la práctica del buceo, ¿no? Que debería ser solamente contemplativa y como decimos lo único que deberíamos llevarnos es un recuerdo o una buena foto o un buen video. Para que los que se sumerjan posterior puedan ver lo mismo que vio uno delante, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. La idea del buceo esta tarde no interferir para nada con la vida marina y estas típicas fotos que vemos lamentablemente a veces de los buzos agarrando la estrella de mar y sacándose la foto o la acentolla son cosas que no se deberían hacer porque estamos interfiriendo con el desarrollo de la vida normal del animal, ¿no? Bueno, lo que vos nombraste es una variedad muy amplia. ¿Eso es común ver cantidades de ellas allá en la zona en donde vos te estás desarrollando el buceo? Sí, sí, sí. En el canal Vigil existen un montón de variedad de estrellas de mar. Muchas de esas estrellas de mar y de los erizos y de quinodermos en general se comparten también con las aguas de Malvinas, de Islas de los Estados e incluso algunas con Antártida. Hay especies que no se ven en otros lados del país porque son típicas de aguas frías y hay otras que sí se comparten. Una que se comparte, por ejemplo, con el resto de la Patagonia es el erizo rosado, que es el erizo más chiquitito y que ese también lo encontramos acá, pero también encontramos otro tipo de erizo que es el erizo rojo. El nombre científico de ese erizo es Loxechinus albus y es un erizo de tamaño considerable, más grande que el puño de una mano y es típico de aguas frías, digamos, ese no se encuentra en el resto del Patagonia. ¿Eso tiene un valor comercial, ese erizo? En Argentina, digamos, que ese erizo creo que no se comercializa prácticamente. Hay mucho comercio del erizo rojo en la zona de la Patagonia chilena donde sí se consume. Yo he tenido que bucear en la zona de Punta Arenas y tuve la posibilidad de probarlo y la verdad que bien preparado es un recurso gastronómico muy interesante. Acá en Argentina no tenemos tanta cultura de comida de mar, por decirlo así, pero es un recurso interesante para probar, ¿no? Sí, en realidad nosotros tenemos poca cultura de todo lo que sea de mar, ¿no? Sí, en general comparándonos con los compañeros, con los vecinos de Chile, sí, tenemos bastante menos cultura. Bueno, realmente te tengo que felicitar a vos y a todos tus compañeros por la calidad fílmica que tienen todas las observaciones que has realizado en los fondos de la zona de Ushuaia. Te voy a seguir molestando en cualquier momento para que nos sigas hablando de otras especies de las que podamos nosotros disfrutar de imágenes tan lindas. Bueno, muchísimas gracias a vos y, bueno, quedaremos en contacto para seguir charlando un poco de la vida en el mar. ¡Suscríbete al canal! La Peña Náutica